Música Como están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de El contexto local Hoy estaremos conociendo un poco más acerca de fenómenos naturales con un destacado geofísico y autor del libro Volcanes y Terremotos Cristian Farías Vega, geofísico y autor del libro Volcanes y Terremotos Publicación que ahonda en el comportamiento, los efectos sociales y las decenas de historias de este tipo de eventos en el país Cristian es doctor en geofísica de la Universidad de Bonn en Alemania y director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco Yo le doy la más cordial bienvenida a Cristian, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos hoy día Hola, aquí, ¿todo bien por allá? Me imagino acompañándonos a la distancia del encierro Así es, pues a la distancia en esta conversación esperamos ya volver a encontrarnos y poder conversar en vivo y en directo pero hoy día la tecnología estamos usándola a nuestro favor así es que podemos conversar largamente y sobre todo con temas tan interesantes como los que tú has desarrollado a lo largo de tu carrera profesional y justamente de eso, de tu carrera profesional, es que quiero comenzar hablando y sabiendo principalmente cómo nace este interés por la ciencia y los fenómenos de la naturaleza Cristian Bueno, desde siempre en realidad, desde que tengo memoria que me gusta casi todo aspecto que tenga que ver con la ciencia uno de mis primeros recuerdos siempre va a ser el haber estado de Vilcuno hacia el campo donde yo vivía en esa época, cuando tenía como dos años y medio, tres años ni haber visto desde la ventana de mi casa la erupción del Lonquimai yo no me acuerdo de la erupción misma, pero sí me acuerdo de haber estado armando conos de tierra y ponerle hojas secas y una tía llegaba y prendía la hoja y para mí era el Lonquimai haciendo erupción desde ahí, chiquito, ya tres años estaba haciendo ese tipo de cosas y después siempre me gustó, me acuerdo súper bien que empecé con obviamente el interés por los volcanes también me gustaban los dinosaurios cuando era más chico y le empecé a preguntar a mis profesores en el colegio cómo podía estudiar estas cosas y siempre me decían que tenía que estudiar geología todo esto cuando tenía como siete años, ocho años más o menos a muy temprana edad muy chico, muy chico y me dicen eso, entonces yo como que digo ya bueno, voy a habrá que ver cómo estudiar geología me di cuenta de que había, me di cuenta de que había una foto del geólogo en el terreno, todos sucios con la tierra como él la pega en el terreno realmente y yo tenía ocho años, nueve años y dije no, 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 no voy a estudiar esto no me voy a ensuciar, voy a hacer otra cosa ensuciarse hace bien, dicen por ahí pero yo era muy chico y no tenía idea, entonces en realidad tomé otra decisión y después de eso seguí obviamente muy interesado por todos los temas científicos después de que salí del colegio entre estudiar física, porque era muy entretenido poder modelar fenómenos, tratar de entender cosas que pasaban y la física es súper amplia entonces como que también te daba esta cosa de que no tenías que decidir exactamente en este momento que tenías que hacer, sino que podías darte un poco el tiempo de entender qué fenómenos te gustaban, por qué, qué cosas te iba a dedicar a investigar y cuestiones así y de ahí hice el magister también en física, pero ya mi tesis era completamente de volcanes porque ya hasta a esas alturas me había reencontrado con mi amor de chiquito con los volcanes y estaba tratando de entender cómo los terremotos afectaban la actividad volcánica en Chile y terminé mi tesis ahí y después en un congreso me fui a meter coladamente a un congreso donde conocí a mi tutor que fue mi tutor en el doctorado y de ahí hasta Alemania a hacer el doctorado en geofísica haciendo investigación sobre cómo los terremotos afectaban a los volcanes así que y de ahí bueno me vine para acá a Temuco de vuelta a mi tierra en definitiva y de ahí estando en la católica de Temuco desde el 2016 así que en realidad siempre he estado ligado a la ciencia yo creo que eso es como lo que quiero decir pero siempre como niñito ñoño que le gustaban estas cosas entonces como que no sé hacer otra cosa digamoslo de cierta manera siempre estuvo ligado al mundo científico de alguna u otra manera y cuando estuviste en Alemania y haciendo el doctorado me imagino que también tuvo cierta particularidad porque tú venías en esas distancias tan lejanas tú estabas ahí llegando desde un país muy sísmico y con volcanes muy activos entonces debe haber tenido cierta particularidad en Alemania el que un joven estudiante llegara de esta tierra que era un laboratorio tan pero literalmente tan vivo en este sentido sí, ahí pasan esas cosas de pronto, no sé, estaba ahí un día cortándote el pelo y conversaba ahí con alguien y te preguntaban qué hacías y tú les decías que estabas haciendo un doctorado en geofísica con los volcanes y los terremotos y siempre te caían dos preguntas la primera era ya pero acá en Alemania no tiemblan y tenemos volcanes esa era la primera, por qué, qué raro y la segunda era pero si tú vives en Chile ya se supone que hay de estas cosas, por qué te vienes para acá y la respuesta siempre está en lo mismo es que en Alemania sí se invierte en investigación con ganas es decir, gubernamentalmente hay una política muy fuerte de inversión en temas científicos y de ahí que sale entonces de que sea normal de que nosotros que vivimos en el laboratorio natural partamos rumbo a Alemania o a Francia u otros países a hacer nuestros doctorados para poder entender mucho más y poder volver hay muchos estudiantes que están haciendo eso y que están terminando sus doctorados o que los terminaron hace poco y que se encuentran lamentablemente con el problema de que a la vuelta no hay pega para todos y en ese sentido yo he sido súper afortunado pero claro, el tema es que uno se va para allá es como raro porque no ves un volcán nunca pero tal como se lo he dicho a harta gente a harta veces esta gente como tiene más financiamiento se sientan uno en algún momento del año y dicen este verano vamos a ir a Indonesia o este verano vamos a ir a Chile a instalar instrumentos y tú dices, pues qué plata van a ir a Chile y a Indonesia y la realidad es que la tienen entonces se pueden dar ese gusto de poder ir para allá de poder estudiar, de poder hacer todo este tipo de cosas viniendo de Europa hasta el otro lado es impresionante en ese sentido tú eres un científico joven que tiene una experiencia importante ya en el trabajo científico de campo y a tu juicio no solamente porque la hayas vivido sino por tu conocimiento histórico ¿cuáles han sido tal vez los fenómenos naturales o las catástrofes por llamarlo de alguna manera que más te han marcado en tus estudios y en tu experiencia? es buena pregunta definitivamente el terremoto del Mable del 2010 yo creo que a la gente de mi generación ese es un terremoto que marca mucho un antes y después no es el más grande de todos pero es el que sentimos nosotros y el que más encima es uno de los primeros grandes terremotos que estaba bien registrado por instrumentos tú eres estudiante en esa época, ¿no? yo estaba siendo el magíster me acuerdo súper bien porque el magíster lo hice en la Universidad de Chile estaba allá y me vine en febrero para acá vivo acá, vivo acá entonces me vine en febrero para estar en la casa de mis papás y yo me acuerdo que tenía una rutina de estar escribiendo todos los días de febrero para poder sacar la tesis adelante y llega el 27 de febrero y viene el terremoto del Mable y de ahí que también tú te empiezas a dar cuenta cuál es el impacto que tiene en un evento tan grande en las personas y te empiezas a hacer preguntas acerca de cuán importante es lo que uno hace y qué cosas uno puede intentar hacer para conseguir que sea más relevante el aporte que uno pueda tener hacia la sociedad y por ahí nace todo este tema también acerca de, oye, pensemos cómo le podemos dar algo a la sociedad de vuelta esto es lo que yo sé pero de todas maneras ese es uno otro vendría siendo para mí la erupción del Chaitén es muy potente la erupción del Yaima del 2008 también es muy potente y te diría que la erupción del Calbuco pese a que hay mucho que depender de cada una de ellas te cuentan tienen un impacto muy fuerte en las políticas públicas chilenas respecto a a qué se hace en torno a los volcanes y ese es el entorno en que nos movemos ahora entonces más que una cuestión que sea como personal mía siento que esas erupciones con la importancia histórica que están teniendo en últimos años tienen que ser las relevantes porque de ahí uno empieza a estudiar muchísimo yo creo que son son momentos históricos que además son objetos de estudio no solamente en Chile sino en el mundo entero tú podrás saber mucho más acerca de eso la cadena de volcanes que nosotros tenemos son de los más activos del mundo tú nos puedes aclarar un poquito eso ¿no? sí claro tenemos una de las cadenas volcánicas más activas del mundo bueno los de Indonesia nos dan clase en ese sentido tienen más volcanes activos y erupciones más explosivas que nosotros pero sí es una de las más grandes tiene muchos volcanes activos tiene volcanes como el Villarrica que está casi constantemente haciendo erupción tienes volcanes como un Calbuco que te puede hacer erupción casi sin avisarte tienes volcanes como un Chaitén que era casi desconocido hasta el momento que empieza a hacer una erupción muy fuerte y y eso te pone te hace mucho hincapié sobre qué tenemos que entender de cada uno de ellos así que sí lo es es una de las más importantes que hay en todo el mundo y por eso Chile es un laboratorio natural tan fuerte como lo es y estando en un laboratorio natural tan fuerte tan grande tan importante como lo es guardando las proporciones es importante valorar el poder de estar aquí para estudiarlo pero qué lugares a ti como científico te gustaría visitar que aún no hayas visitado y qué investigaciones sientes que vas a desarrollar en el futuro a ver me gustaría ir a a Filipinas para ver donde dice erupción en el Piatubo porque es una de las ilusiones más importantes del siglo XX y solamente para ver cómo es ya sería maravilloso y en Indonesia es todo un tema porque como te comentaba hay muchos volcanes muy activos en esa zona y siempre hay un terremoto por ahí también entonces es muy bueno ir a entender mucho más de ese lugar así que eso serían dos tengo que volver a Islandia te iría a Islandia pero ya fui una vez pero tengo que ir de nuevo hay que hay que entender ese lugar de mejor manera también así que para mí serían como mis tres países en la lista que está ahí claramente y Filipina Indonesia los el trabajo científico que hay allá está mucho más avanzado que en Chile por ejemplo el estudio que se hace nativamente tiene una base científica bien desarrollada allá son buenos son buenos tienen buenos observatorios también y han logrado establecer muy buenas colaboraciones con científicos de todos lados del mundo entonces hay una sinergia bien interesante que se da en esos lugares y por eso también como que llama harto la atención poder ir porque no solamente va a terminar conociendo a las personas locales va a terminar conociendo a más de algún científico de Estados Unidos de Alemania de Francia que está dando vueltas por ahí y va a poder tener una conversación de ciencia más entretenida obviamente quién sabe 2024 2025 no en estos momentos no en estos momentos pero claramente es una proyección perfectamente posible como tú decías ya has estado en Indonesia por ejemplo en Islandia perdón en Islandia ya estuviste y por qué no estar en esos países y esto es como un poco cuando los montañistas quieren llegar a las montañas más altas y se encuentran en el Everest distintos montañistas en el caso de aquellos científicos que estudian los volcanes ¿dónde tendrían que encontrarse? ¿sería efectivamente donde tú dices Filipinas ¿Indonesia? ¿cuál sería ese hito? sería Filipinas sería Indonesia sería Japón sería Islandia sería Italia es como que te encuentras en el Etna o te encuentras en Hawái en el Kilauea porque son distintos o te encuentras cerca del Monte Fuji en Japón o te encuentras cerca del Krakatoa bueno ahora está a medio morir el Krakatoa se voló a una parte pero ahí o en el Merati en Indonesia donde fue el Pinatubo hay muchos lugares también a muchos científicos los que tienen más plata les gusta irse a Kamchatka que es como una parte la parte como oriental de Rusia cuando ya llega al océano pacífico y está cerca de Japón y está lleno de volcanes en ese lugar y cada vez que alguien habla acerca de un lugar que tiene demasiados volcanes haciendo erupción es Kamchatka pero cuesta muchísimo llegar allá y ahora que tú comentas y van apareciendo nombres van apareciendo países van apareciendo volcanes Chile está en la primera división de los volcanes o tú dirías que está como nosotros nosotros como chilenos como tal vez sureños que estamos haciendo aquí contexto local desde el sur de Chile creemos que vivimos en presencia de volcanes muy activos lo que es cierto pero en el comparativo ¿cómo la ves tú ahí Cristian? Chile está en la primera división yo creo que de eso no hay mucha duda lo que pasa es que Chile está muy lejos entonces llegar a Chile para hay que entender que en términos de investigación si uno se puede analizar la cantidad de artículos que salen mucho trabajo tienes que hacerlo yendo al lugar entonces para ejemplo para un tipo en Alemania le sale más fácil irse a Indonesia que venir a Chile es más corto el viaje es más barato se pueden hacer más cosas que venir acá y aparte claro es más barato Indonesia es más barato Kamchatka es más barato entonces puedes ir para esos lugares mientras que en Chile puede ser un poco más complejo nuestra aduana y su proceso de internación de instrumentos tampoco ayudan mucho eso es bastante difícil hacer cosas así que eso significa que a la larga hay muchos volcanes que están súper bien estudiados en lugares como Japón como Indonesia en Italia el etna está más que hiper ultra estudiado en Hawái en Islandia porque son viajes que la gente que tiene más recursos para hacer ciencia pueden hacer pero como no estamos todavía con tantos recursos para hacer ciencia entonces no no se ha explotado tanto lo que se puede sacar en los volcanes chilenos sin embargo a nivel del fenómeno natural Chile absolutamente está en el primer nivel lo que pasa es que tenemos que sacarle más partidos fundamentalmente hay mucho por investigar y yo creo que eso también puede ser un atractivo por favor corrígeme si me equivoco la motivación de que haya tantos volcanes aún sin estudiar hace un poco tiempo atrás un par de meses veíamos la noticia de un volcán que fue descubierto recientemente en el sur de Chile tú tal vez tienes más antecedentes y eso pareciera hoy en día algo bastante insólito porque no es un volcán que emergió de pronto como pasa muchas veces en distintos continentes o en medio del mar sino que es un volcán que existía y que no había sido descubierto ¿tienes alguna información respecto a eso más en detalle? bueno ese se supone que era un volcán parte de un grupo volcánico que se llama Isen que ya había sido como visto que podía ser un volcán pero había que estudiar el detalle y estudiar el detalle uno lo dice súper fácil pero la verdad es que el detalle puede tomarte mucho tiempo tienes que ir al terreno varias veces tienes que sacar tener evidencia sólida de que es un volcán que puede estar activo ahora y de ahí fue que sacaron este artículo estos geólogos que es muy buen artículo por cierto mencionando las cosas que fueron encontrando en los últimos seis años o sea imagínate que creo que la primera campaña en terreno de ellos fue por ahí por el 2015 o sea llevas como seis años al menos yendo a estudiar al volcán como para que tenga una idea de qué pasa y además por lo que yo leía en la prensa también esta zona del sur de Chile tenía visibilidad solo un par de meses al año porque era tan el clima tan hostil que básicamente la nieve no permitía que el resto del año se pudiera siquiera visualizar este enorme bloque además de roca me imagino claro y eso pasa pero imagínate que una vez un amigo mío otro sismólogo me comentaba que el mismo volcán Hudson que sí es famoso en Chile no ha sido tan visitado el Hudson como el Everest hay más gente que llega al Everest que gente que va al volcán Hudson porque el acceso es difícil por un lado pero aparte no está tanto aparte está muy alejado entonces tienes que hacer todo un tema para poder llegar para poder ir a visitar este volcán mientras que el Everest obviamente es distinto y llega mucha gente siempre y ya ve las colas que se arman incluso haciendo expediciones para allá entonces te ponen en el contexto de que claro a veces es muy difícil llegar a un lugar necesitas recursos solamente para llegar a ese lugar y a veces muchas investigaciones se caen un poco por eso porque no tienes que dedicarle tiempo tienes que dedicarle plata tienes que hacer todo ese tipo de cuestiones y eso te genera volcanes que no están tan bien estudiados con cosas por el estilo incluso aunque no lo creas a nivel de terremoto todavía pasa por ejemplo tuvimos los enjambres sísmicos hace poco cerca de Navidad allá arriba en la sexta región y aparte donde se generan que es más o menos conocida hay unos cuantos artículos al respecto no está tan estudiada como podría estarlo porque casi no hay estaciones sísmicas cerca entonces no tienes como capturar el dato puro bonito para poder estudiar todo lo que quisieras y te quedas con algo que si viertes súper bien hecho y súper bien ejecutado necesita siempre más datos y eso es un problema bastante grande que todavía tenemos que resolver tanto así como la investigación los fondos que siempre son un desafío el conseguir recursos para poder investigar que tienen mucho que ver tal vez con el esfuerzo individual de los investigadores por tomar un tema y abordarlo y seguir y luchar permanentemente hasta conseguir muchas veces no a la primera segunda sino al tercer o cuarto intento de postular a fondo lograr el desarrollar estas investigaciones que van no solamente en pos y muy alejado de eso en beneficio de los investigadores sino más bien en beneficio de toda la comunidad de todos aquellos que son parte de esta sociedad y no solamente si pasa en Chile sino en el mundo entero porque muchas veces son ejemplo de lo que de lo que se puede hacer o no en tales o cuales situaciones más allá de la muchas veces la falta de los recursos para poder investigar hay otro elemento que es clave también en el que tú has podido profundizar positivamente que te ha traído muchos réditos también en el ámbito de la divulgación científica que tiene que ver con cómo nosotros usamos las herramientas tecnológicas que están hoy día a disposición de cualquiera a nuestro favor y tú has podido utilizar eso pero tampoco ha sido gratuito sino que has vivido todo un proceso de reconocimiento de la ciencia a través de la divulgación en redes sociales particularmente si eso es verdad y yo siento a veces que van un poco o que deberían ir un poco de la mano es decir en un país donde pudiéramos tener a la ciencia como un pilar de desarrollo más importante naturalmente tendríamos que no solo pedirle investigaciones proyectos y papers a los científicos sino que a la comunidad tendríamos que pedirle también cosas que acerquen la ciencia a la persona a pie a la persona que no es experta a la persona que solamente quiere saber un poco más y claro eso de cierta forma ha sido un poco una especie de deuda durante muchos años y tiene mucho que ver con que a nosotros como científicos se nos tiende a criar por decirlo de cierta manera basado en que tu trabajo es publicar artículos científicos y postular proyectos y hacer clases entonces en ese contexto lamentablemente los papers científicos lo lee poca gente uno se desvive por ellos pero lo lee poca gente mientras que cuando piensas en un tema más de divulgación que tiene que ver con como yo consigo transmitir las cosas que yo sé transmitir las cosas que sabe mi colega el estado del arte como lo pongo en la mesa para que alguien lo pueda digerir ese tipo de cuestiones te genera una retroalimentación impresionante cuando lo puedes hacer bien porque es un feedback automático tú comenzaste nosotros nos seguimos en redes sociales también y hace varios años y tú comenzaste con esta divulgación tal vez de forma no sé si tímida es la palabra pero un poco expectante y has ido ajustando tu metodología para poder llegar a cientos y cientos y miles de seguidores hoy día con tu manera tal vez muy lúdica y me parece que muy asertiva de poder llegar con temas que de pronto son difíciles y que son complejos pero que logras explicar de la mejor manera para que la entienda como decías tú el ciudadano a pie como somos la mayoría claro en efecto ha sido un viaje porque lo que pasa es que uno parte de lo que uno conoce y quizás la primera cosa que si le pregunto a un científico cómo haría la divulgación quizás la mayoría te va a decir ah ya mira pensemos en decirles datos curiosos a la gente se le puede gustar a alguien la verdad es que no la verdad es que a las personas no les gusta mucho el dato curioso porque es curioso para ti como científico pero para ellos es una cuestión muy aburrida no tiene por qué hacer algo importante es como cuando no sé cuando uno está viendo por primera vez un partido de fútbol americano y te sueltan estadística tras estadística tras estadística que para el fan que está metido es maravilloso pero para la persona que está entrando no entiende absolutamente nada entonces romper esas barreras de entrada a nivel científico siempre fue un desafío y yo creo que lo pude conseguir hasta ahora pensando siempre en que yo quiero contarle una historia que haga que que aquella persona que la lea se sienta como un niño descubriendo algo entonces como que que pueda preguntar más y como que le ¿cómo empezaste con eso Cristian? ¿cómo un día dijiste publicadas permanentemente pero un día dijiste voy a contar una historia voy a hacer un hilo ¿cómo surge esto? ¿y cómo empiezas a aprender? cuéntale un poco a la gente que no conoce el tema ¿cómo prendió? y de repente empezaste a ver que tenías decenas de retweets y decenas de comentarios etcétera ¿cómo llegaste a ese momento? a ver cuando empecé a hacer cosas más en Twitter me acuerdo muy bien que mi referencia era en el fondo tratar de en algún momento hacer algo como los que hacían estos shows de noticias estadounidenses donde básicamente se ríen de la contingencia y hacen mucha sátira de la contingencia pero cuando lo hacen a ti te queda súper claro que está pasando como que un poquito esa era siempre la idea que tenía en algún momento que ojalá poder en algún momento llegara para allá pero entonces yo sabía que para poder conseguir eso lo que tenía que pensar era encontrar una buena historia y contar una buena historia no era tan fácil porque uno se quedaba en los datos en todo ese tipo de cuestiones no se hace tan sencillo entonces empecé de poco en efecto bien tentativo al principio tratando de de tirar como historias cortitas de dos párrafos en alguna página de Facebook que la gente pudiera leer obviamente cuando algún volcán entraba en alerta amarilla o algo por el estilo era más fácil porque la gente te retiraba porque tú ponías como la voz ahí mismo rápido o si había un cimo y explicaba un poco que pasaba pero después cuando empezó a agarrar mucho vuelo fue cuando bueno hubo una vez que pasó algo con uno de estos charlatanes brasileros que dicen terremoto y que no predice nada y que contrasta los datos y dices que no pasa ese fue un momento donde llegó harta gente pero después empezó a agarrar muchísimo vuelo cuando logré encontrar la tecla que hacía reír a la gente entonces cuando empecé a lograr transmitir las cosas que yo ya sabía en un contexto de chiste ñoño y ahí los hilos de twitter ayudaban mucho porque empezaba a contar una historia en función de frases relativamente cortas uno tras otro tras otro tras otro con fotos entre medio y ahí empezó a andar entonces claro empezaron a aparecer los hilos que te explicaban en vez de explicar no sé que el nevado de chillán estaba haciendo erupción lo explicabas pero entre medio de un chiste muy ñoño que no venía al caso pero que alguien se reía si es que y lo digo hasta el día hoy incluso no sé pues estoy explicando alguna cosa de por qué pasó algo raro bueno por qué colo colo mete un cole de mutuo 94 cuando tenía que descender cosas que pasan y uno dice bueno son cosas que pasan y todo el mundo se queda con la idea de que bueno son cosas que pasan un hilo muy exitoso fue justamente cuando comparabas los volcanes con equipos de fútbol que fue todo un hito eso también o cuando los comparaba con gatos que también fue muy bueno en las redes sociales convengamos que existe una tremenda comunidad de amigos y amigas de los gatos tal cual y entonces así se fue dando y fui encontrando como esa ese estilo de alguna forma donde la idea era siempre poder mezclar una parte emocional con la parte como más científica dura porque la idea en el fondo es que una persona me va a poner atención cuando yo consigo generarle una respuesta emocional si es que le hablo como experto y solamente digo lo que yo sé y me quedo ahí no va a pasar mucho más pero cuando logro generar alguna cosa ahí sí aunque sea rabia a veces tenemos muchas historias de desastres que pasan donde hay mucha inteligencia involucrada y te da rabia pero tienes que ponerlo arriba porque es importante de que no nos olvidemos cómo nos hicimos sentir para poder tomar decisiones importantes más para adelante tú planteas en tu libro planteas en tu libro del que vamos a conversar porque convengamos que todo este trabajo en redes sociales tus aportes en columnas también en distintos medios a nivel nacional y también medios internacionales te llevó a hoy día tener un libro publicado que lo comentábamos al principio volcanes y terremotos de ediciones B este libro que ha salido hace poquito del horno y que me imagino que es motivo de orgullo también y todo un desafío al llegar hasta este punto sí uno jura que es fácil la verdad que no tiene nada de fácil uno dice bueno yo me acuerdo que partí con la idea de tengo varias columnas tendré material como para escribir me acuerdo que por ahí por marzo del 2019 ya tenía hartas columnas y dije ¿saben qué? lo puse en Twitter no me acuerdo este año quiero escribir un libro me da lo mismo si alguien lo publica o no lo importante es que yo quiero tener un manuscrito y casualmente la editora de una editora de ediciones me llama porque ya me seguía en Twitter y es como oye tienes ganas de sacar el libro y que como de que se trata y empezamos a conversar acercar la idea y de ahí empezó el trabajo para poder llegar a sacarlo pero entre medio te das cuenta que no es llegar y pegar muchas columnas sino que en realidad tienes que reescribir mucho tienes que escribir y estrés completamente nueva tienes que encontrar algo que tenga estructura de libro y que se pueda leer y que sea sencillo y que te permita que una persona pueda agarrar tu libro sin tener más conexión con el mundo y llegar al final y pasarlo bien entonces tiene que tener una coherencia y ahí eso fue un desafío aprendí harto en el camino salió bonito creo yo hasta el momento entiendo que le ha ido relativamente bien al libro en términos de venta entiendo pero sobre todo he recibido muy buenos comentarios que es la parte más bonita donde gente que dice que se devoró el libro en un par de días gente que dice que le encantó gente que tiene sus capítulos favoritos y todo eso es lo que anima justamente a continuar haciendo este tipo de cosas o sea que hay un hay un nicho bien grande de personas que están dispuestas ahí a estar a estar devorando todo este tipo de material y que sobre todo quiere saber mucho de estas cosas pero que no ha encontrado la manera de encontrarse con él porque no es fácil el contenido de los terremotos y los volcanes pero si logramos bajarlo a algo entretenido que sea una buena historia las personas lo agradecen muchísimo y hasta el momento eso me ha pasado en cuanto a la retroalimentación que he tenido con el libro y además lo valioso de eso es que estás haciendo divulgación científica y que mañana perfectamente puede ser material escolar de uso en las escuelas en los colegios donde estás entregando un valioso aporte al desarrollo y la divulgación científica y ahí tú en el comienzo de tu libro señalas que los desastres no son naturales frase muy usada por nosotros los periodistas por los medios de comunicación cuando hablamos de los desastres naturales y ahí tú tienes toda una teoría que me parece súper atendible importante que le comentes a la gente de qué se trata porque tú hablas de que los desastres no son naturales que me parece muy valiosa tu forma de ver esta situación si ocurre ocurre que en realidad cuando se habla de en términos de termóticos de volcanes tú obviamente empiezas a encontrar de que la parte social de estudiarlos es muy importante es decir no es un fenómeno que simplemente ocurre es un fenómeno que tiene el potencial de afectar la vida de muchas personas y por tanto empiezan siempre las preguntas acerca de bueno cómo reaccionamos por qué lo hacemos de una manera y no de otra cuáles han sido los errores que hemos tenido en el pasado y así es famosísima la historia acerca de los horrores que pasaron el 27 de febrero del 2010 con una respuesta pésima por parte de todo el estado en ese momento entonces a nivel de la investigación que se hace siempre en el entorno académico en el que uno se mueve no existe la idea de un desastre natural porque uno entiende que el desastre es algo que se da por la mala preparación o mala respuesta frente a un fenómeno natural el desastre depende completamente de uno o sea si es que sabemos de que tenemos tsunamis por qué estamos construyendo hoteles en roqueríos en roqueríos en línea costera por ejemplo o por qué estamos poniendo viviendas sociales en zona de inundación por tsunami si tenemos claro que nuestros volcanes generan aluviones de origen volcánico estos lugares porque estamos construyendo casas y cabañas por donde bajan esos lares esas decisiones son completamente nuestras sin embargo cuando ocurra el fenómeno vamos a volver ahí con la noticia ahí va a estar la noticia de que ese edificio se destruyó ahí murieron personas esa casa se la llevó el lar y así vamos hablando entonces el desastre jamás va a ser natural el tema es que a nivel académico se entiende eso y está bien pero a nivel popular como tú bien decías no pasa eso a nivel popular seguimos hablando de desastres naturales quizás con una buena intención que es ligarlo a un fenómeno natural pero el problema es que la conceptualización finalmente las palabras van construyendo realidades y eso es bueno también tenerlo en el inconsciente colectivo pero el problema de hablar de desastre natural más allá de lo académico es que cuando lo planteas generas una respuesta emocional del tipo de que casi que el terremoto o la erupción vienen siendo como un castigo divino que ante el cual no hay nada que hacer como que hay un costo que se da por sentado cuando perfectamente podría ser prevenido claro porque cuando tú planteas que el desastre natural dices bueno en algún momento nos va a venir el desastre natural y vamos a tener que asumirlo y listo pero en realidad si asumes que el desastre no es natural pones el foco en lo que tú puedes hacer o lo que nosotros como bueno el tú es nosotros como sociedad qué vamos a hacer o sea lo tenemos claro tenemos claro cuál es el escenario si no lo tenemos claro qué estamos haciendo para entenderlo si tenemos claro el escenario qué estamos haciendo para poder prevenirlo qué estamos haciendo para poder mitigarlo y esas son las cuestiones que finalmente salvan vida porque esas son las cosas que permiten de que estemos protegidos o más o mejor plantados frente a los fenómenos que van a ocurrir porque de nuevo a las placas les da lo mismo como estemos nosotros y hay una frase que me gusta siempre decir y es que un terremoto o una erupción o un tsunami te vienen a preguntar cómo estás te tocan la puerta y te vienen a preguntar cómo estás si te alcanzaste a preparar o no te alcanzaste a preparar y depende de nosotros esa respuesta efectivamente y en ese sentido en ese escenario conversamos al comienzo de la entrevista respecto a las posibilidades que tiene Chile de ser un adelantado en términos de prevención de conocimiento de estas catástrofes o de estos fenómenos naturales como tú bien le llamas nosotros como te comentaba antes a nivel mundial si estábamos en primera edición tú decías que sí en cuanto a volcanes y todo pero ¿somos expertos a nivel mundial? ¿somos considerados expertos? ¿o estamos lejos? ¿estamos en vías de...? yo creo que tenemos expertos a nivel mundial porque hay muy buenos simólogos chilenos que son reconocidos como expertos a nivel mundial hay volcándologos que son reconocidos como expertos a nivel mundial gente que publica en grandes revistas siempre que está en buenas comisiones a todo nivel que siempre llega a un congreso grande y la gente lo reconoce tenemos de eso tenemos muy buenos expertos de hecho uno de los simólogos más conocidos del mundo es chileno Raúl Madariaga y es de los más famosos de todos tú te encontrabas con gente que no te conocía como a ti como chileno y decía Raúl Madariaga Dios Dios de la simología entonces entonces ¿qué hay con la idea de wow? pero si bien tenemos expertos es muy distinto tener expertos a ser un país de expertos y ahí es donde fallamos no somos un país de expertos esa es la realidad y volvemos sobre lo que hablábamos hace un rato atrás no somos un país de expertos en parte porque no estamos invirtiendo fuertemente en ciencia Chile debería ser un país donde no tengamos que mandar estudiantes a hacer los doctorados fuera no el alemán debería venir para acá estudiar las cosas teniendo el laboratorio aquí en la puerta de nuestra casa y claro si tuviéramos el financiamiento para hacer las cosas podríamos tener mucho más estudiantes mucha más gente trabajando grupos más potentes eso significaría que el de Estados Unidos de California dice no sabes que yo me voy a ir a hacer una pasantía a Chile porque voy a aprender un montón y no nosotros diciendo tengo que ir a Alcaltec a aprender un montón obviamente nos falta para eso hay muchas cosas que tienen que pasar para que eso ocurra y una de ellas aparte del tema de la valorización de la ciencia y el financiamiento de la ciencia tiene que ver con como las personas el común de las personas entienda la importancia de lo que se hace y para eso tienes que ponerlo a la vista de todos y de ahí empezar las discusiones porque finalmente los tomadores de decisiones son políticos que están movilizados por tensiones de las personas y por tanto si es que no es un tema lo que tú estás planteando no es un tema para el ciudadano común no es un tema para el político no va a ser tema para nadie y esa es una realidad que tenemos que entender y sobre la cual tenemos que movernos creo yo si no está en la agenda si no está en la contingencia pasa como un tema más pasa desapercibido y no existe un movimiento detrás que pueda avalar y que pueda fortalecer una política más sólida aparte que también hay que ver que ninguno de quienes no tenemos parlamentarios que por ejemplo tengan un background científico ahora ese es un punto importante porque finalmente muchas veces los apoyos vienen también de estas partidas presupuestarias que son año a año evaluadas y avaladas por decisiones políticas claro y entonces ocurre que por ejemplo tenemos un ministerio de ciencia que está todo bien con la idea tener un ministerio de ciencia pero el ministro de ciencia no tiene manejo político y al no tener manejo político constantemente se le ve políticamente como un ministro de segundo o tercera categoría cuando no debería porque ser así y claro no es culpa no le voy a echar la culpa al ministro de ciencia pero el punto es que el armado de la ciencia en Chile te lleva a eso y ahí es donde yo vuelvo a usar lo mismo uno debería tener más de algún parlamentario científico o por último que haya pasado por alguna crianza científica en el camino y por supuesto muy buenos asesores a los cuales los parlamentarios pueden escuchar también a los cuales las autoridades pueden escuchar muchas veces parece que la política y la investigación fueran por carriles paralelos que no se cruzan tal vez será el no interés de los científicos o investigadores en participar de la política no sé si viceversa pero pareciera que por ahí puede ser una de las vías que pueden explicar este fenómeno que tú planteas y eso no quita que aquellas personas que toman la decisión puedan asesorarse con muy buenos científicos que hay a nivel nacional y que puedan de todas maneras tener una mirada un poco más profunda y tal vez con una altura de miras y con una proyección mayor claro pero también hay un tema de lenguaje entre medio que es súper importante porque tú puedes tener al mejor experto del mundo explicándole un fenómeno a un político que tiene que tomar una decisión pero si esa persona que es el experto o la experta habla como la realidad de otro científico el político no va a entender nada de lo que le quieres decir y entonces la oportunidad de que tuviste para poder conversar y para poder poner un tema en la mesa se va a ir entonces ahí es donde la comunicación de la ciencia se vuelve tan importante es decir no solamente importa lo que digas sino que también a quién y cómo se lo vas a decir para que las cosas fundamentales queden ahí y ahí es donde como científico yo siento que durante mucho tiempo hemos fracasado y es que como no le tomamos nunca el peso a la importancia de poder hacer divulgación científica entonces nunca realmente pudimos conectar con grupos que no fueran nuestros propios entornos científicos entonces finalmente quedamos en una burbuja medio invisibilizados ahora eso ha cambiado el tiempo tienes a grandes divulgadores como Gabriel León que ha podido que siempre aparece como en distintas partes Marcelo Lago otro personaje que también aparece mucho en Lago y que también tiene una influencia cuando hablan pero necesitamos a más gente que haga lo mismo también siempre va a ser positivo sumar sobre todo esta mirada científica la mirada del conocimiento y finalmente Cristian ya estamos llegando al fin de esta interesante y muy valiosa conversación cuéntanos cuál según tu mirada según tu opinión tu experiencia cómo nosotros podemos avanzar como sociedad en términos de prevención de las catástrofes naturales para que no volvamos a usar ese término nos refiramos a los fenómenos naturales pero cómo prevenimos las catástrofes hay dos grandes partes la primera es entender mucho mejor el fenómeno y eso es investigación es el trabajo más técnico que se tiene que hacer y se tiene que fomentar más todavía eso es una parte muy importante la otra parte es cómo nosotros le transmitimos a las personas el conocimiento existente sobre los escenarios de amenaza que hay es decir cuáles son las zonas que pueden generar un terremoto grande cómo podría ser ese terremoto cuáles son los volcanes más riesgosos en este momento y cómo podrían ser sus erupciones para iniciar una conversación aquí es súper importante que haya una conversación casi horizontal porque el experto puede llegar a decir algo pero la persona que va a tomar la decisión al final del día es una persona que no necesariamente lo es y por tanto no es como que yo diga casi que baje de olimpio y te diga esto es lo que tienes que hacer porque es lo fundamental no, no, no hay que partir con una construcción desde la persona que está expuesta a algo porque uno podría llegar y decir ¿saben qué? todos tienen que irse rápidamente si es que hay un pueblo que por ejemplo está en riesgo de ser arrasado por una erupción se tienen que ir todos y no pueden volver nunca más pero ahí te estás obviando cómo la gente vive en ese entorno cuáles son sus ataduras con el entorno si es que su el sustento económico está ahí o no está ahí y qué pasa cuando deja de estarlo por ejemplo qué es lo que pasó en el Chaystén por ejemplo qué es lo que pasó en el Chaystén y ahí es donde cuando olvidas eso entonces una parte de la ecuación se pierde y las decisiones que se toman no te generan soluciones buenas en el largo plazo entonces ahí es donde uno tiene que tener muchísimas más conversaciones como para entender lo que la comunidad necesita lo que la comunidad quiere y que la comunidad muy bien informada pueda empoderarse e ir tomando sus propias decisiones también y ahí la comunidad también ir generando las propias presiones para sus tomadores de decisiones porque obviamente el alcalde de una zona va a poder llevarle los problemas que están ahí pero después el gobernador tiene que replicarlo después el senador y el diputado del distrito tienen que replicarlo y para eso es necesario que ese problema se entienda a muchos niveles distintos y que nazca obviamente de las personas más que de un científico o científica que está hablando de alguna cosa en particular tiene que ser en conjunto perfecto Cristian se nos acaba el tiempo te queremos agradecer doctor Cristian Farías doctor en geofísica de la Universidad de Bonn de Alemania director del departamento de obras civiles y geología de la Universidad Católica de Temuco gracias por tu tiempo gracias por esta grata conversación por acercarnos un poco más a estos fenómenos naturales y por supuesto por tu siempre buena disposición nos vamos a seguir encontrando seguramente en un próximo capítulo de este u otro programa muchas gracias Cristian muchas gracias a ustedes y que tengan todos un muy buen día gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local de Contexto Local Contexto Local de Contexto Local de Contexto Local Contexto Local